Los componentes necesarios para el suministro de oxígeno. La botella, el kit de los plásticos para dar oxígeno, las cánulas, el kit de los nebulizadores, el nebulizador, las mangueras del nebulizador y la mascarilla. Modo del uso de los concentradores. En la botella llenar con agua pura o filtrada y reinsertarlo en el lugar establecido usando los conectores entre la botella y donde está la salida del oxígeno. Puede encender la máquina y aparecerá las luces respectivas de encendido. Ahora usted puede usar los botones más o menos dependiendo cuánto tiempo quiere dar oxígeno a la persona. Tiene la manejía que regula los flujos de oxígeno de 0 a 10 litros por minuto y el modo de apagado o encendido de las luces dependiendo si usted quiere dormir. Una vez que ya está encendido, usted puede usar las mangueras respectivas dependiendo si quiere suministrar oxígeno a dos personas o a una persona. Aquí encontramos todo el kit necesario para el uso. Modo de usar de los nebulizadores. Suministrar la medicina en el nebulizador y cerrar la tapa. Usar la manguera respectiva entre el nebulizador y retirar la manejía del suministro de los nebulizadores. Y así usted podrá usar la medicina que usted necesite.